Hace siete años, Lilian Jiménez fue diagnosticada con hipertiroidismo, mientras que su colesterol y triglicéridos estaban muy altos, por lo que tuvo que tomar decisiones. O era de quedarme en mi casa, dándome lástima a mí misma, o muriéndome, o poniéndome a hacer ejercicio, que fue lo que hice, hacer ejercicio, bajé de peso, y he ido mejorando poco a poco mi sangre y mi voz. Y es que el ejercicio y una buena dieta ayudan a prevenir enfermedades, en especial un derrame cerebral, el cual ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Un derrame cerebral, como popularmente se le dice, o un evento cerebrovascular, es un infarto que ocurre en el cerebro, en el parénquima cerebral. Esto pues tiene diversas causas, una de las principales es la enfermedad aterosclerótica, la cual consiste en un acúmulo de grasa al interior de las arterias, que va provocando disminución del flujo sanguíneo, y posteriormente la obstrucción y finalmente el infarto o la muerte cerebral. Los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte más importante en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 15 millones de personas sufren un accidente cerebrovascular por primera vez, y aproximadamente 6.6 millones tienen como consecuencia la muerte. De acuerdo al neurólogo Enrique Pérez, existen ciertos signos con los que puede tomar precauciones para prevenir un derrame cerebral. Desviación de los rasgos faciales, dificultad para hablar o para comprender, y la debilidad de una parte o la mitad del cuerpo. De esta manera pues, la suma de los síntomas nos ayuda a identificar fácilmente que el paciente se encuentra en un evento cerebrovascular o un derrame cerebral, como popularmente se le dice. Y ahí es cuando hay que ir de emergencia al hospital. Según los especialistas, mantenerse activo puede disminuir el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Aplicando los mejores pasos de danza árabe, así encontramos a este grupo de mujeres que cada semana se reúnen para botar un poco el estrés y mantener su cuerpo saludable. Definitivamente esto es una prevención a los derrames cerebrales, faciales, a cualquier tipo de problema del cerebro o de la psiquis, porque nos mantenemos ocupadas, felices, bromeamos. Sentimos que esto nos mantiene saludables, el hacer ejercicios, las personas que padecemos de la presión. Es bien importante que nos mantengamos activos para mantenernos bien mentalmente, físicamente y espiritualmente. El cerebro es el principal órgano que comanda nuestra vida, de ahí la importancia de cuidarlo. Principalmente los factores con los cuales hay que luchar es controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes o el azúcar, como se puede entender, controlar el sobrepeso, es decir, mantenerse en su peso normal, realizar ejercicio. Se recomienda tener una rutina de al menos 30 minutos diarios, de 3 a 5 veces a la semana. evitar actividades como fumar, exceso de licor, y también dedicarse a actividades que le permitan a usted recrearse mentalmente. Y esto fue exactamente lo que hizo Lilian Jiménez, agregándole millas a su vida. Diego Valenzuela, TCS Noticias.